Bueno chicos, hoy les traigo una video reacción de estos dos videos Que si, a Nina Nushet, que si no saben que son Nisha Nushet Pues, básicamente hacer, o sea, reanimar todo, pero de forma graciosa y bueno, es muy difícil Vamos al primero, a ver que pedo Bien, que empiece la matanza Oye pendejo prostituto, te vamos a bajar y a sacar la madre Son más suaves que la mierda Vale, ya olé después Olé a Dios Ahí está el jefe, dispare La escuadrón subió Y le hicieron mierda A ver, a ver que pedo Un rolpay, por cierto, si van a crear una partida de Si, 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 si se une, si, bueno ya Multiflyer, pues entonces, ¿por qué hacen eso? A ver, por, para algo tienen la puta campaña de mi mierda Bueno y ya, bueno ya, sigamos Fight 360 O sea, ¿sí, si, no me veo en 400? Joder me acabo todo Es mi servidor, si no respetas las reglas, sufrirás las consecuencias. No me importa, agarraré esta papilla. Ahora sí te la buscaste. ¡Me llevo la atrapilla! ¡Es sobrosa! ¡Ese murió, che! ¡Deja de disparar! Eso te pasa por desobedecer las reglas. Ahorita madres. Bueno, gente, es... Hasta ahí terminó, son medio cortos. Bueno, chao, espero que les guste mucho. Chao, 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 que coman muchas frutas y verduras. Chao, tata, que descanse.